A lo mejor es una cosa que, pues a ti te viene bien, y lo platicamos alguna vez que estuviste ya aquí, tienes mucha suerte con las viejas. Y sí, pues sí, hermano, mira, no sé por nada, no estoy yo así con nada, pero muchas de las integrantes de nuestro equipo están hasta maquilladas, güey, a esta hora. Porque venías tú, o sea, fíjate nada más. O sea, y cada vez que sales aquí montado en bicicleta y todo eso, ¡ay, las piernotas! O sea, cosas que es desagradable para uno, ¿no? Porque uno qué chingada tiene que ver con... Pero así son. Entonces, esa suerte... Hay una representante de la sociedad que tiene una pregunta para ti, y que, pues, quería venir a preguntarte, y le hemos dicho que sí. Adelante, niña. Es una niña, este, pues muy dejada de la mano de Dios. Sí. La vida no ha sido noble con ella. Muy buenos días, mi Michael. Buenos días. Este, si oyes el acento español, ya es nacionalizada mexicana, por eso nos permitimos la libertad de... Qué bueno, eso es porque la residencia ya debe tener una residencia aprobada. Probalísima. Qué bueno. Qué bueno, probadísima. Qué bueno. Sí, sí. Y en sus centros la tierra. Y, este, ¿y quieres hacer una pregunta al candidato, niña? La verdad que sí, quiero hacer una muy buena pregunta. Veo que tenéis unas manos muy fuertes. Hombre, muchas gracias. ¿Haceis ejercicio? Sí, sí, me gusta el ejercicio. Mucho ejercicio. Amo los hombres que hacen ejercicio. Hombre, sí, el ejercicio es muy bueno, broso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es el que más te gusta? Pues, mira, corro, practico box, hago un poco de natación, entonces... Ah, bueno, estás en forma. Podemos nadar cuando sea juntas, ¿eh? ¿A dónde la llevarías a nadar a ella? Ahorita está el tema de las albercas. ¿Las albercas de Marcelo? Esta ciudad tiene oportunidad para todo. Esta ciudad tiene oportunidad para todo. Pero bueno... Ya me los imagino a los dos en una alberca de Marcelo. Veo que vuestras manos no portan ningún anillo. No. ¿Por qué? Ah, sí, 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 es cierto, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, sí, sí, no hay, no hay. Quiero saber si hay alguien en vuestro corazón que tal vez se esté ocupando. Quiero saber si hacéis algo esta noche. Espera, 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 espera. La campaña tiene mucho trabajo. La primera pregunta es muy buena. Bueno, de a una, Dios. No es deschavetada, no es deschavetada porque, porque, primero, eres, eres, eres soltero, ¿no? Sí. Eres soltero. Entonces, desde luego, ella está preocupada por muchas mujeres porque a lo mejor te llegas a enamorar o estás enamorado. Y a quién puedes llevar a ser la primera rama de la ciudad. Y la verdad, no quiero, no quiero hacerlo público, pero creo que tenéis una marca aquí en el cuello. Sí, 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 sí. Al ser de la camisa. Oye, es que ayer fui a Iztapalapa y la gente... Ajá, ahora le dicen a Iztapalapa. Cuando vas a Iztapalapa y la gente te da chupetones. La gente te abraza, la gente se acerca. Es el contacto. Si está comprometido su corazón. Vuestro corazón está comprometido. Que si el corazón lo tengo, claro, lo tengo comprometido con la ciudad. No, 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 no. No, estoy hablando de algún tachangó o algún fríe. Alguna mujer que ocupe nuestro corazón. ¿Está ocupado tu corazón? Oye, ahora mismo es todo el día estar en campaña. ¿Todo el día? ¿Y de noche? Todo el día se le ocupa el corazón. Todo el día. ¿Y por las noches? ¿Y por las noches qué? Y por las noches pienso que voy a ser el día siguiente. Fíjate nada más que ocupado está. Ay, no, pero debéis estar muy estresados. Pero hay tiempo, ¿verdad, broso? Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Y luego podemos platicarlo. Nos hacemos un tiempo. Te agradezco, Miguel Ángel. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Acabamos en este momento con la tele. Miguel Ángel Manzer en el estudio. Nos vamos con W Radio. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.